Bonito como se riega y la ves dolaga Por el suelo, ay como se riega Por el suelo, ay ella es bonita Por el suelo, ay ella es bebecita Por el suelo, ay la ves dolaga Por el suelo, ay la ves dolaga Por el suelo, ay yo la sembré Por el suelo, ay yo la sembré Por el suelo, ay la ves dolaga Por el suelo Ay la Betolaga Por el suelo Ay yo la vendié Por el suelo Ay la Betolaga Por el suelo Ay la Betolaga Por el suelo Ay yo la cení